Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir tras este pequeño descanso que yo sé que muchos y muchas habéis tomado y otros no tanto porque han estado muy ocupados en las calles de Córdoba y del resto de la provincia. Bueno, desde Izquierda Unida hoy queremos comentar varias cuestiones y para ello estoy yo como secretario de Organización Provincial, está la compañera María Liñán como coordinadora local de Córdoba Ciudad de Izquierda Unida y Francisco Ángel Sánchez, Paco Sánchez como portavoz de Izquierda Unida de la Diputación Provincial por una cuestión muy simple, porque queremos denunciar los presupuestos generales de Estado, lo que supone y el ataque que supone a la provincia de Córdoba y a los cordobeses y a las cordobesas. Nosotros no queremos estar callados ante estos presupuestos que suponen una auténtica humillación y un hostigamiento a la provincia de Córdoba. Son históricos los presupuestos que vienen ahondando las desigualdades entre Córdoba, provincia, entre Córdoba, ciudad y el resto del Estado, pero esta propuesta, este borrador que ha presentado el Partido Popular ya creo que colma todos los vasos, si tenía alguno que colmar alguno más. Estamos hablando de unos presupuestos donde la media española son 184 euros de inversión, mientras que en la provincia de Córdoba estamos hablando de 73 euros. El año pasado ya eran de 82 y este año es de 73, es una auténtica vergüenza. Y ante ello, en estos presupuestos que en Córdoba el año pasado dejó 62,9 millones de euros, este año pasamos a unos 57,8 millones de euros. Ante estas cuestiones, nosotros queremos recalcar varios temas. Primero, la falta de inversiones evidentes, tan evidentes que lo hemos comentado antes en Petit Comité, no hemos visto a nadie del Partido Popular, ningún dirigente del Partido Popular de la provincia de Córdoba salir a defender estos presupuestos con alegría. Justificaciones, sí, muchas, y dándole vueltas. Pero ninguno ha salido a reforzar y a argumentar que estos presupuestos eran buenos, lo cual viene a decir una cosa muy evidente. Si ellos mismos no reconocen que no son buenos, imaginaros cómo pueden ser estos presupuestos. Una falta de inversiones evidente que a partir de ahora los compañeros y compañeras explicarán con más detalle, tanto de Córdoba ciudad como de la provincia. Por cierto, tenemos que señalar que nos vuelve a llamar la atención el aumento de los presupuestos en el Cabril, que pasamos de 1,3 millones a 3,6 millones de euros. No sabemos qué intenciones y qué apoyo, qué amistades se pueden tener en el Cabril para que cada año los presupuestos en esa zona sigan subiendo en el famoso cementerio, mientras que en el resto de las inversiones de la provincia se caen. Unos presupuestos que consolidan las desigualdades. Absolutamente. Unos presupuestos que solamente en gasto real en servicios sociales a nivel estatal aumentan un 0,8 %, donde, por cierto, el Estado como tal solamente se encarga del tema de servicios sociales de un 13,75 %. El resto de inversión en servicios sociales es por parte de las Administraciones autonómicas y por parte de las Administraciones locales. Que, por cierto, también queremos mencionar cómo la subida de la liberalización de las pensiones por ley es un 0,25 %, el Gobierno aumenta al 0,25 %, mientras que la Casa Real se la sume a un 0,5 %. Nos sigue llamando mucho la atención ese aumento por ese servicio social. Y en esto, ante este panorama, que nosotros tenemos memoria, yo recuerdo y creo que es bueno que la ciudadanía recuerde cómo antes de esta no convocatoria electoral que iba a haber, por parte de la justificación que daba el Partido Socialista es que hacía falta para España unos presupuestos y un Gobierno estable, que por eso había que abstenerse, bueno, pues ahora aquí tenemos estos presupuestos. Estos presupuestos de ese acuerdo de Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Digo ahora porque el Partido Socialista no puede salir a la calle ni a decir absolutamente nada que no le gustan estos presupuestos, sino en sí los responsables. Ellos justificaron que había que tener unos presupuestos. Pues estos son sus presupuestos. Digo porque los diputados del Partido Socialista ahora salen alarmados por los presupuestos y ellos han sido los absolutamente corresponsables. Ante ello nosotros, no sé si recordáis la campaña que se presentó en Teruel hace unos años, de Teruel Existe, ante el olvido de las Administraciones Públicas, pues nosotros nos sentimos agraviados. Y en esa situación desde Izquierda Unida, junto con plataformas, con colectivos sociales y personas a título individual, vamos a presentar una nueva campaña. Una campaña que se va a llamar Córdoba sin recortes, donde venimos a denunciar ese olvido y ese hostigamiento por parte del Estado y por parte del Gobierno central y por parte del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos a la provincia de Córdoba. En ella anunciamos también que vamos a iniciar, a partir de mañana ya, un ciclo de movilización. Mañana hay una convocatoria por parte de la plataforma de la Nacional 432, a la altura de Castro y Ríos, donde nosotros vamos a estar con la ciudadanía, con la gente, en una carretera que es la más peligrosa de toda Andalucía. Entonces, queremos dos cuestiones muy claras. Primero, denunciar los presupuestos que atacan a la provincia de Córdoba y hacerlo tangible mediante la movilización. Y esta es la primera movilización, que mañana comenzamos junto con plataformas, asociaciones, colectivos y personas a título individual y vamos a seguir con ello. Porque estos presupuestos, lo único que pueden provocar es más miseria. Y yo creo que los datos que tenemos, sumados a este proceso de desindustrialización que está habiendo, el otro día tuvimos el proceso de Carbonell, con un ere importante, por la situación de la granja en la parte de la comarca de Guadalquivir, otro desastre industrial y laboral. Entonces, por eso nosotros anunciamos esta campaña, Córdoba sin recortes, y queremos sumar a toda la ciudadanía a la misma, los colectivos, plataformas. Vamos a empezar a trabajar con ello y vamos a poner en el programa español, en el programa estatal, la situación de la provincia de Córdoba y el olvido y el hostigamiento por parte del Partido Popular. Gracias por acompañarnos. Como ha dicho Sebastián, estos presupuestos generales del Estado, una vez más, creo que ya van seis o siete años consecutivos nos dejan a la cola de las inversiones y nos dejan a la cola de todo, no tenemos otra lectura que decir que al Estado central, al Gobierno central, no le interesa lo más mínimo la ciudad de Córdoba. Están convirtiendo esta ciudad en un desierto industrial. Sebastián también lo ha comentado. No se ha hecho lo más mínimo, pero en nada, en absoluto, ni siquiera un simple apoyo para los trabajadores y trabajadoras de la antigua Carbonell. La poca industria que nos sigue quedando en esta ciudad, pues una fábrica que hacía varios momentos del proceso de elaboración de productos, se va a quedar en una simple embotelladora, por ejemplo. No se invierte nada en esta ciudad, se nos prometieron planes de empleo que revisando el presupuesto no aparece, no hay ningún tipo de inversión para planes de empleo. Se ha destinado una partida sumamente ridícula de 65.000 euros a la nueva comisaría. Es muy curioso, el exalcalde de esta ciudad, secretario general de Estado, ha peleado muchísimo, con toda la ironía que puedo ponerle a su pelea por esa nueva comisaría y, además, al final nos acaban mareando de que si es una cuestión de suelo, que si es una cuestión de lo que sea. El caso es que, al final, hay 65.000 euros para la nueva comisaría, hay 100.000 euros para la salida, la A4, a la altura del estadio, 100.000 euros en este año y prometidos de nuevo 900.000 euros para el presupuesto del año 2018, que ya se verá que va a pasar en el 2018 y que va a pasar con ese presupuesto. Hay poco más de 3 millones de euros consignados en el presupuesto para la nueva biblioteca que al ritmo de inversión y de trabajo, porque, como todos y todas sabéis, llevan meses paralizada esa obra. Igual en el año 2020 o en el año 2022 tenemos una biblioteca nueva en esta ciudad. El Museo Arqueológico ni siquiera aparece, aparece una pequeña partida para hacer unas obras en el edificio. Bueno, entonces, pues, la verdad es que no nos queda otra que movilizarnos que implicar a la ciudadanía de esta ciudad, a los colectivos, a las plataformas, porque ya roza un poco la desesperación y el ninguneo. Es una ciudad que luego, cuando les escuchas hablar, es sumamente importante. Insisto, tenemos un exalcalde de esta ciudad en un alto cargo y ni siquiera se va a destinar lo más mínimo ni ha movido lo más mínimo para que en esta ciudad cambien un poco las cosas. Como ha dicho Sebastián, que creo que lo ha resumido muy bien, no recuerdo en este instante a ningún solo miembro del PP defendiendo el presupuesto ni diciendo lo más mínimo en su defensa, porque, claro, es que son unos presupuestos que son totalmente indefendibles. Se destinan 5,5 euros por cordobés y cordobesas en inversiones, que creo que es un agravio comparativo con el resto de ciudades. Y poco más. Deciros que en breve os anunciaremos también el calendario de movilizaciones concretas que vamos a hacer en esta ciudad y no vamos a parar hasta que en algún momento este agravio se acabe con él. Bueno, como decían mis compañeros, la inversión cordobés, entendiendo a cordobés como habitante de Córdoba-Ciudad, era irrisorio, un poco insulto ya, hablar de inversiones en la provincia, pues todavía más insulto a la inteligencia, como se ha dicho en estos días. Bueno, nosotros definitivamente teníamos claro que, y de hecho no hemos anticipado en alguna de las actuaciones, que ahora enumeraré, porque sabíamos que los presupuestos una vez más iban a castigar a los cordobeses y las cordobesas. Como decía mi compañera, seguimos esperando los planes de empleo tan demandados, que afectan, lógicamente, también al resto de cordobeses y cordobesas de la provincia. Se siguen esperando inversiones en cuarteles de la Guardia Civil, tanto de Espejo o la Rambla, en el que en algunos casos no existe aportación, o la aportación es ridícula. Recordar también que, como medida o solución a los mismos, pues se planteó la última normativa, resoluciones de frente al Profea del año pasado, pues que fuesen los ayuntamientos que destinosen parte de esas obras a la rehabilitación de cuarteles, cuando corresponden a otras Administraciones, en este caso a la Administración Central. Recordar igualmente que seguimos esperando los fondos para la variante de Espejo. Sí, me pueden decir que en torno a 40.000 o 43.000 euros se habían destinado, entendemos que es algo raquítico, insuficiente, para seguir dando larga a la misma, o variantes como la de Alcaracejo o Santa Eufemia. Pero después, incluso, destacar esto, pues a mí me gustaría señalar y hacer especial énfasis en otras actuaciones. Desgraciadamente, ya lo han dicho también mis compañeros, esperábamos que tuviese alguna repercusión, sobre todo respecto a la Nacional 432. Desgraciadamente, hay que remarcarlo una vez más, la carretera con más índice de peligrosidad, y esperábamos que hubiese, bueno, inversión en este sentido, por lo menos para empezar a trabajar en la misma. Pues no tenemos noticias. Empezaremos mañana, como ya han dicho mis compañeros también, en esa primera ronda, o inicio de movilizaciones de Córdoba hacia el recorte, en el corte de carretera, convocado también, no solamente por el Ayuntamiento de Castreño, sino también colectivos de la zona y de todos los pueblos afectados por la misma. Seguimos sin noticias, tristemente, también del cercanía, y no me estoy refiriendo, y no quiero entrar cada vez que sale este tema, a la problemática, como se denomina, metro 3, cercanía, primera fase, segunda fase. Nosotros, cuando hablamos de cercanía, siempre hablamos de cercanía como un elemento que vertebre la provincia de este oeste. Me estoy refiriendo al cercanía, Palma del Río, Villa del Río. Y seguimos sin que exista, y denunciamos una vez más esa voluntad para poner en marcha y empezar a trabajar. Nos vamos a unir a los trabajos que está haciendo la plataforma No Pasa de Mí, y anunciamos también enmiendas parciales en este tema, porque, desgraciadamente, anticipábamos que iba a ocurrir así, y que presentaremos, seguramente, la primera semana de mayo, en el Congreso, pues esta enmienda, como digo, a los presupuestos, en concreto, con el tema del cercanía. Desgraciadamente, y hay que decirlo una vez más, pues la tan prometida segundo tramo de la CH2, en este caso en Sinarejo, Almodóvar, Almodóvar nuevamente se siente engañada, y así, yo creo que todos los habitantes de Almodóvar, pues yo creo que están un poco, bastante, bastante enfadados, por decirlo suavemente, y recordar las movilizaciones también y el corte de la carretera que tuvo lugar, pues por ese engaño sistemático y continuo del Gobierno central para esa segunda fase de la CH2, y que de nuevo sigue sin consignación en el presupuesto. En definitiva, como decía, pues, si a los cordobeses y cordobeses de Córdoba Ciudad, pues la inversión era raquítica, pues yo creo que todavía un insulto más a los cordobeses y cordobesas de la provincia. Desde nuestra organización, en sintonía con lo que venimos diciendo, con lo que venimos defendiendo, pues nos uniremos a cada una de esas luchas dentro de la campaña de Córdoba sin recortes, y entendemos que es posible hacer las modificaciones pertinentes, por lo menos que los temas de máxima relevancia, los temas de máximo interés, pues se recojan en la medida de lo posible en este periodo de debate de presupuesto para que cuando en su aprobación inicia, pues al menos podamos celebrar algunas de las reivindicaciones que hemos ido degranando hoy. Muchas gracias. ¿Una pregunta o alguna cuestión? Sí queremos también anunciar que la propia campaña de Córdoba sin recortes también contaremos con una página web para diferentes adhesiones, tanto de colectivos, de asociaciones, como personas a título individual. Evidentemente, como ya hemos dicho, vamos a presentar una enmienda parcial en ese tema concreto, pero es una enmienda a la totalidad por parte del grupo de Unidos Podemos y de Izquierda Unida dentro del grupo de Unidos Podemos, porque, en fin, porque esto no es sostenible. Y, por lo tanto, en esta campaña esperemos que la ciudadanía y los colectivos de las asociaciones participen y se impliquen, porque creemos que no podemos dejar Córdoba de lado. Igual que Teruel existe, fue una campaña para recordar lo que estaba pasando en Teruel de los vídeos. Córdoba sin recortes es una campaña para poner a Córdoba en disposición de un futuro para su población y para su gente.